La gente joven no sabe que existo, no me conoce. ¿Sos buena persona? Yo creo que sí. ¿Sentís que Cristina en cierto punto te teme? No, yo no le importo. ¿No le importás? No, no, no. Cristina está, creo, en el peor momento, ¿no? Está en un delirio preocupante, preocupante. Viendo enemigos por todos lados. Pero no soy yo, no soy yo, no soy yo. ¿Vos tenés una historia con ella? Yo no es que tenga una historia. Yo creo que en su personalidad, en el armado de su personalidad, ella ha necesitado hacerse fuerte desvinculándose de los hombres. Por eso en su primera aparición, sáquenme en el Kirchner, vos eras muy joven, a lo mejor no lo recordás. No lo recuerdo todo, sí. Bueno, pero porque necesitaba mostrar que era ella y renegar de alguna manera de su apellido, porque era una manera de mostrarse fuerte. Y yo, la verdad, que mi vida ha sido al lado de mi marido, ha sido sola, ha sido, este... Yo no reniego de nada. La vida es lo que te toca vivir y lo importante es reconocerlo. Y después, cuando te toca hacer política, tratar de hacerlo, si sos mujer, como mujer. Porque las mujeres tenemos algunas cosas que nos diferencian de los hombres. Muchas. Yo no creo que somos mejores, ¿eh? Creo que somos distintas. Y creo que le podemos aportar a la mirada del hombre, la mirada femenina que tiene más preocupación o más sensibilidad frente a las cosas. Y lo que no hay que perder cuando uno hace política es eso, ser mujer, ser lo que sos. Pero vos que la ves masculinizada. La veo masculinizándose. Se ve muy femenina en su... Claro, más allá de su aspecto físico, la ves masculinizándose en el rol. ¿Cómo reciben tus nietos, cómo recibe tu familia, la exposición de ustedes, no? Lo bueno y lo malo. ¿Cómo toman el cachetazo? Mira, este... Cuando mis hijos fueron adolescentes, era una etapa difícil. Porque ellos no tenían la libertad que querían. Porque estaban en esa etapa que, naturalmente, para cualquier familia es difícil. Pero ahora, que son hombres y mujeres grandes, tienen un acompañamiento muy profundo y un enorme cariño por su papá y como que lo cuidan y lo protegen. Vos sabés que era uno de los pocos intendentes que vuelve a ser intendente después de la dictadura. Porque al ganar Alfonsín, hay un cambio de signo político. Y la mayoría eran hombres del radicalismo. Entonces eran nuevos intendentes. Cuando descubre este fenómeno a raíz de una directora de escuela que viene a decirle, en el hospital Gandufo tenemos, no me acuerdo, 11, 12 chicos internados por haberse bolseado. Que era lo primero que descubrimos. La gente de nuestra generación empieza a ocuparse y a alertar a los intendentes de que había una enfermedad nueva en la sociedad. Que él no la había visto hasta el golpe del 76, siendo intendente. Pero que era muy clara. Y empieza a reunirse con los chicos de las escuelas secundarias. Y venían con los profesores todos los jueves. ¿En qué año es tú? Y 84, 85. Y cuando se reunían, los chicos decían, ante la pregunta, los chicos decían, sí, en mi escuela hay quienes consumen. Los profesores decían que no. Y bueno, empieza a hacer congresos, empieza a hacer... Bueno, el Cedronal fue creación de él. Y todo lo que existe fue creación de él. Pero cuando vos te involucrás en este tema, la única manera de acallarte definitivamente y para siempre es involucrarte. ¿Cuál es tu dolor, Chiche? Y debo tener muchos, ¿no? Pero no sé, ahora no sé. Es una pregunta que me sorprende porque estoy en un buen momento de mi vida. ¿Con qué no has podido? Bueno, si me remonto a mi infancia, que es muy lejana, el haber tenido una mamá y un papá juntos, haber perdido a mi papá, que se fue un día. ¿Las dejó? Sí, y después cuando yo ya tenía tres nenas, lo busqué, lo busqué, lo busqué y lo encontré. ¿Encontraste a tu hijo? Después de tantos años me di cuenta que esos años no habían pasado en vano, que esa figura que yo había idealizado de mi papá no tenía nada que ver. ¿Pero tu papá las abandonó? Claro, papá se fue. ¿Se fue con otra mujer? Se fue. Después, bueno. ¿A qué edad tenías vos? Yo ya tenía 15 años. Tremendo. ¿Y qué explicación les dio? No, no, no. Fue una situación que se dio en casa, que agarró sus petantes y se fue. Nunca se habían llevado bien con mamá. Y por ahí eso es una cosa que me quedó medio inconclusa, ¿no? Y por debajo de la puerta, unas vacaciones, me tiraron un papelito que decía Valentín Víctor González, sepultado en tal lugar, en el cementerio de la Noz. Fui una vez y no fui más. Nunca más. Fui con mi hermano y no fuimos más. ¿Cómo hiciste para creer en un hombre? Porque te abandonó el hombre, por lo menos en los primeros años, más importante de tu vida, que es tu padre. Pero bueno, la verdad que cuando lo conocí a Eduardo era una etapa muy linda mía. Yo salía de trabajar de la escuela de Guernica y con mi guardapólogo me iba al Club Los Nogales de Alejandro Cor, donde él era bañero. Y así lo conocí. ¿Él fue tu primer hombre? Él fue mi primer novio serio, digamos así, con quien en un año y medio de habernos puesto de novio nos casamos. ¿Tuviste historias antes con otros pibes? Algunas, pero no muchas, porque entonces no era como ahora. El novio definitivo, bueno, fue Eduardo, que lo conozco en San Vicente. Y en un año y medio nos casamos y enseguida empezaron a llegar los hijos y enseguida empezó la carrera política de él. Cada hijo que llegaba era una alegría, cada momento exitoso de él era una alegría, cada compartir con los amigos eran momentos alegres y después estaban los otros. Había de todo, pero me parece que como en cualquier casa, ¿no? Las felicidades son pequeños momentos que uno después recuerda con alegría. ¿Cómo tomaste cuando tu hija te dijo que querías ser monja? Mal. Mal. ¿Te enojaste? Pero muy mal, porque fue muy sorpresivo. Fue... Yo llegaba de haber comprado las telas para el vestido de la mayor que se casaba y me dice la semana que viene me voy al noviciado. Me mató. Y, bueno, estuvo dos años y por suerte... ¿Por qué por suerte? ¿Lo vivías con una frustración vos? Sí, claro. ¿Por qué? Claro, porque yo lo que noto, por lo menos en esa congregación, y en otras debe ser parecido, a los que estudian para ser sacerdotes, a los seminaristas, se les da una gran preparación intelectual. Y a las chicas que van a ser monjas consagradas, como quieras llamarlas, porque no usaban hábito, son como las ayudantes, las que les planchan... Es muy machista el... Claro, y no las preparan, porque tendrían que prepararlas intelectualmente igual. Igual. No me gustaba el rol que las mujeres cumplían dentro de esa congregación. ¿Y después cómo fue el día que te dijo, bueno, mamá, vuelvo a la vida? Me llamó por teléfono, me dijo me vuelvo, y bueno, fue una alegría bárbara. ¿Está casada hoy? Está en pareja, va a ser mamá. ¿Le duró poco el...? No, pasaron varios años, sí. Pasaron muchos años, sí. Sí, pasaron como 15 años. Pero pienso en su compromiso, señores, después directamente abandonar eso y comenzar una... Sí, vino muy decepcionada. Y bueno, empezó una vida normal. ¿Cómo crees que te ve la gente, la gente que está ahí? ¿Qué crees que ven vos, lo bueno y lo malo? No lo sé, no lo sé. Creo que la gente joven no sabe que existo, no me conoce, no recuerda mi tarea, porque es muy joven, la gente de 20, 25 años. La gente mayor me sorprende con alegría cuando de pronto me dice, ¡Ay, Chiche, vuelve, qué alegría! Me pone contenta. No son millones, la gente con la que me encuentro. Saben que soy una trabajadora, soy una hacedora. ¿Sos buena persona? Yo creo que sí. Por eso es que si algo me motiva volver al ruedo político, sabiendo que me meto en una tarea muy difícil, donde voy a tener dolores, lo hago porque me parece que las cosas se pueden hacer distintas. Si esta nota la ve alguien dentro de 100 años, ¿qué te gustaría decirle? Bueno, que Chiche estuvo en este programa tratando de transmitir a la gente su vocación y su deseo más íntimo de hacer un poquito de bien a la Argentina. Gracias. 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 Gracias.